El martes pasado prediqué el mensaje no es suficiente, ¿cuántos han sentido alguna vez que su vida, mi vida, su lugar de trabajo, su casa, usted siente que no es suficiente, como que algo, algo nos falta. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos trabajo, pero sentimos de que algo, algo nos falta, que algo necesitamos. Y quiero mostrarle, y lo prediqué el día, el martes pasado, y tomé la palabra acerca de las unciones, de los derramamientos del Espíritu Santo que vivieron los apóstoles, los discípulos del Señor. Quiero tomar algo rápidamente de lo que prediqué el martes. La primera unción fue en San Juan, capítulo 20, versículo 19. Los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, tenían miedo de los judíos, y Cristo se presentó en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. Imagínense, las puertas estaban cerradas y Él aparece en medio de ellos, o sea, apareció, atravesó las paredes y Él apareció en medio y le dijo paz a vosotros. En el literal significaba verdaderamente la paz, mi paz sea con vosotros. En el literal toda clase de bienes siempre y en todo. Tener paz con Dios, paz en vuestra conciencia, paz los unos con los otros. Toda clase de paz verdadera, la paz de Cristo y en Cristo. Entonces, yo predicaba el martes, Él le mostró las manos, le mostró las señales de cómo, de cómo el método que empleó para convencerlos de la realidad de la resurrección, las pruebas más fuertes que las manos abiertas de las heridas de su cuerpo, eran pruebas literalmente irrefutables y de una garantía. Entonces, ellos se van a pescar, dice la Biblia. Mateo, dice, si yo no veo, literalmente las marcas, no creo. Entonces, todo lo que Él viene y aparece, que debía haberlos impactado, que debía haberlos marcado, que debió haberlos llevado a estar de rodillas, ellos se fueron a pescar solos y Jesús apareció en la orilla diciendo, hijitos, ¿qué tenéis de comer? Y ellos dijeron, nada. Entonces, Juan, el discípulo amado, dice, es el maestro, es el Señor y Pedro se lanza sobre el mar. Entonces, todo aquello, para ello no era suficiente. De él haber aparecido en medio, era para que hubiera surgido uno de los más grandes aviamientos. Le pasó a Elías, dice que Elías, cuando oró para que cayera fuego del cielo, la Escritura dice que todos se fueron para su casa. Todos se fueron para su casa. Cuando habría sido el inicio de un gran derramamiento del Espíritu Santo, de un gran mover de Dios, de una gran reforma, de una gran reforma, pero la gente miró, wow, y se fueron. Entonces, cuando uno pierde la expectativa, cuando uno pierde el de asombrarse. Dice, voy a la iglesia, Dios me bendice, Dios me ayuda, Dios me guarda, el año 2021 fue bueno, mientras otra gente perdió pega, Dios nos guardó. Pero uno lo ve como que es normal. Cuando no es normal, estamos en pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos perdiendo, viviendo tiempos complejos, pero pareciera que a nosotros no nos toca. Pero tampoco eso nos sorprende, tampoco eso nos lleva a poder decir, wow, qué tremendo, cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros, sino que no es suficiente. La segunda unción que cayó fue en el libro de los hechos. Cuando estaban todos unánime y de repente, cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió durante una fiesta solemne. Era la fiesta de la cosecha, del trigo, de las primicias, los primeros frutos. Era una de las tres fiestas en las que todos los hombres debían aparecer en Jerusalén, llevando literalmente, llevando a Jerusalén en su primicia. Era el día de la generosidad, era el día donde estaban todos unánimes juntos, donde oraban unánimes con mayor frecuencia que de costumbre. Había llegado también a amarse de mejor manera unos a otros. Fueron preparados por la gracia del Señor para recibir una segunda llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue derramado en el día de la generosidad, en el día de Pentecostés, y ahí nace la iglesia. Dice que vino un estruendo repentino, sonido como de viento, le tomó por sorpresa. A pesar de que estaban preparados, estaban todos atónitos, perplejos, más otros se burlaban, estaban llenos de mostos. Decían, la multitud decía, otra gente de la multitud se burlaban. De ellos diciendo, solo están borrachos y eso es todo. Los acusaban de estar borrachos. Y dice la Biblia que todos, no algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces eso también debió haber llevado a un gran mover en Jerusalén. Pero la gente los miraba así, tan borrachos. Eso es todo. No le dio una importancia. Y ahí vuelvo con la pregunta, no es suficiente. Imagínense, todo en el aposento alto, hablando nuevas lenguas. Es como si el Espíritu de Dios cayera aquí ahora y todos empezamos a hablar en lengua. Y de repente más de algunos dicen, no, algo raro le está pasando. Nunca lo están reconociendo. Y eso es lo que de repente veo en ti y en mí, que perdemos la expectativa, que perdemos esto de asombrarnos de lo que Dios está haciendo cada día. Porque cada día es un día más que Dios nos da. Cada día nuevas son, cada mañana, su misericordia. Pero para nosotros no es suficiente. Y si nos va mal, nos decaemos. Y si no nos va bien, no tenemos deseos de orar, no tenemos deseos de buscar a Dios. Estamos pasando pruebas, nos afligimos, nos alejamos de la iglesia. Entonces llego a la conclusión que no es suficiente. Y a mí me ha pasado muchas veces, yo soy pastor durante 40 años y siempre estoy con la expectativa de ir siempre más allá, de ir a buscar, de no conformarme. Porque el día que me conforme, hasta ahí nomás me llegó. Porque Dios quiere que siempre estemos buscando más. Dios siempre quiere que vayamos más allá. Entonces la lógica es que llegamos a la conclusión literal en que no es suficiente. Diga conmigo, no es suficiente. Dígalo fuerte, no, no, no es suficiente. Y ahora llegamos, y ahora quiero que pongamos la palabra, Hechos capítulo 4, versículo 29. Porque aquí quedé el martes pasado, Hechos capítulo 4, versículo 29. ¿Cuántos han preparado para hoy esta palabra? Dice, y ahora, diga conmigo, ahora. ¿Pueden decirlo fuerte? Ahora. ¿Por qué es importante el ahora? Porque en la primera no era suficiente, en la segunda no era suficiente. Pero Dios produce un cambio y Dios dice ahora. Como que algo va a pasar ahora. Algo va a ocurrir ahora. Algo te va a suceder ahora. Entonces el énfasis está en el ahora. Diga conmigo, y ahora. Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con denuedo hablen tú, tu palabra. Ahora. Y en lo que ahora, Señor, fíjate. Entonces hay un énfasis en ese ahora. Y eso es lo que yo quiero poner en su corazón. Ayer no fue. El mes pasado no fue. El año pasado no fue. Pero este año, ahora. Usted tiene que creerlo. Es lo único que tenemos en la palabra. Lo único que tenemos, escúcheme. Lo único que tenemos es la palabra. Y la palabra de Dios no fue ayer, no fue antes de ayer. Sino que Dios te dice ahora. Ahora va a ocurrir. Ahora te va a pasar. Ahora Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Hay un énfasis en el ahora. Hay un énfasis en el ahora. Hay un énfasis en el ahora. Ahora era el tiempo en que Dios tenía que actuar en favor de su pueblo. Porque había venido la persecución. Decía, y ahora, Señor, mira sus amenazas. No, no le están dictándole a Dios, diciéndole a Dios, hazlo de esta manera, castígalo de esta manera. Si no, Señor, mira sus amenazas. No, no, no le están diciendo, Señor, castígalo, mátalo, que se abra la tierra y se los trae a eso, hijo del diablo. Sino que le dicen al Señor, literalmente, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuánto dice conmigo? Mira sus amenazas. Les ponen la situación en oración. Fíjate en su amenaza. No porque no las conozcas, sino para pedirte que está bueno ya obra, Señor. Está bueno, Señor. ¿Cuánto dice está bueno, Señor, ya? Está bueno que tú obres. Está bueno, Señor, ya. Conceda a tu siervo que con todo denuedo prediquen tu palabra. Busqué la palabra denuedo, significa valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción. Con denuedo, así como estoy predicando yo esta mañana, con denuedo, con valor, con energía. Esto serviría para convencer al pueblo y para confundir a los perseguidores. Busca el honor del nombre de Jesús, no el suyo. No el de los discípulos, sino el de Cristo. Entonces, aquí hay tres peticiones que ellos la hacen en la oración. Primera petición, diga conmigo, número uno. Fíjate en sus amenazas. No pretendieron dictar a Dios cómo castigar a los malvados, sino que sencillamente dejaron la cuestión en sus manos. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Los apóstoles no se desanimaron frente a las amenazas de los dirigentes judíos que los perseguían, sino que pidieron ayuda al Señor para que los librara de cualquier peligro al que tuvieran que hacer frente. La segunda petición es, conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Los apóstoles habían demostrado denuedo frente al Sanedrín y ahora en su oración reconocen su debilidad natural y piden que le aumente ese don del valor, de la valentía para predicar el Evangelio. Lo primordial era el valor de predicar la palabra del Señor. Que Dios nos dé ese denuedo ahí en la universidad. Que Dios nos dé ese denuedo en el lugar de trabajo, de predicar, que no tengamos miedo de predicar el Evangelio a toda criatura. Que Dios nos bendiga. Quiero que pongamos Lucas capítulo 21, versículo 15. Lucas capítulo 21, versículo 15. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Dice así la Biblia. Porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿Qué nos va a dar Dios? Número uno, palabra. Número dos, sabiduría. Coma, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque no es solo palabra, palabra, palabra. Sino que la palabra va con sabiduría. Y ante esa sabiduría, que es divina, sabiduría de lo alto. La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Amén? Número tres. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Era Dios quien hacía la maravilla. La predicación del Evangelio va acompañada por los testimonios, por medio de sanidades, por medio de prodigios y por medio de milagros. No es solo palabra, palabra, palabra. Yo escuchaba hoy día a la mañana al Pastor Miguel, cuando él predicaba y él contaba su testimonio de la universidad, como el Espíritu Santo lo guía. Y yo decía, damos gracias a Dios porque tenemos predicadores que no predican la historia de Jesús, pero que es la historia de Jesús. Sino que es nuestra propia historia, es nuestra vida, es nuestro estilo de vida, de contar cuáles grandes cosas ha hecho Dios en nosotros. Porque el Evangelio va acompañado de señales, de prodigios, de milagros, de sanidades, de testimonios. De repente tú y yo predicamos de Pablo, pero es la historia de Pablo, no es mi historia. A veces predicamos de Jeremía, del profeta Jeremía, pero es la historia de Jeremía, no es mi historia. A veces predicamos de Isaía, pero es el mensaje de Isaía, no es mi mensaje. Y qué privilegio estar en una iglesia donde nuestros predicadores predican con su testimonio. Predicamos en primera persona. La religión no te quiere ver predicar en primera persona. Pero qué bueno que tenemos predicadores, pastores, que predican en primera persona, que predican de su testimonio, que predican de los prodigios, de los milagros, de la obra que Dios está haciendo. De repente escuchamos predicadores que predican de la vida de Pedro, pero es la historia de Pedro. Que está lejos de su propia historia. Porque para predicar la palabra, tenemos que predicarla con ejemplo. Para predicar la palabra de Dios, nosotros debemos ser los primeros, el testimonio. Me gozaba escuchando al pastor hoy en la mañana. Era Dios que nacía la maravilla. Y le piden que sean confirmadas de esta manera en el ministerio de los apóstoles. Entonces, cada vez que tú y yo oramos, nosotros los pastores, los que predicamos, Señor, confirma tu palabra. Que no sea palabra, 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 palabra. Sino que Dios confirma tu palabra. Que la palabra se traduzca en hechos concretos. Que podamos vivir la palabra. Que si Dios no habla de sanidad, Dios sana a los enfermos. Que si Dios no habla de libertad, que se pudran los yugos y que sean quitadas las cargas. Que si Dios no habla de prosperidad, que veamos la provisión de Dios. Que si Dios no habla de un camino nuevo, que podamos experimentar ese camino nuevo. Y que no sea solamente la historia de los antiguos. Porque tú y yo estamos lejos de tener la vida de la que ellos predicaron. Cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso ha sido uno de los problemas que muchas veces vivimos dentro de las iglesias. Que leemos la palabra, pero no la asimilamos en nuestra vida. Entonces, que lo que prediquemos, lo vivamos. Lo experimentemos. Y no solo el que lo predica. ¿Por qué? Porque Dios va a incrementar. O sea, lo que Dios ha hecho conmigo, con usted, Dios tiene que hacerlo mayor. Porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces, tiene Dios que incrementar. Entonces, el temor que tenemos, que no solo sea palabra, palabra, buena palabra. Pero, no pasa nada. No vemos nada. No experimento nada. No veo ni una señal. No veo que yo avanzo. Sigo, sigo yendo con la bandeja a los huevos. Sigo llevando una vida indiferente. No, no, no he cambiado. No he tenido cambio. Pero quiero que Dios me diga. Quiero entrar en un camino nuevo. Quiero entrar en una vida nueva. Quiero que Dios haga cosas extraordinarias. Pero yo no cambio. Entonces, necesitamos. Que lo que predicamos, lo vivamos. Ahora, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fue un acontecimiento sobrenatural. Ellos comprenden inmediatamente que estaba Dios entre medio de ellos. El Dios todopoderoso. El Dios, Dios vio su necesidad. Y le respondió como una señal de que había oído su plegaria a través de un tremendo terremoto. Dice que, vamos a la palabra del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 30. Cuando hubieron orado esa parte, Hechos, capítulo 4. Mientras tiendas tu mano para que se hagan sanidad y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y aquí viene la respuesta de Dios. ¿Cuántos creen que Dios responde? Y eso es lo que quiero transmitirle. Hay un Dios que responde. No es un Dios que está sentado arriba en el cielo y viendo como tú y yo aquí abajo las arreglamos como podemos. Sino que hay una respuesta de Dios. Ellos están orando. Ellos están clamando a Dios. Señor, mira sus amenazas. Señor, extiende tu mano a través de sanidades, prodigios y milagros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Dios respondió? Dios respondió. Y eso es lo que tú tienes que vivir. Que Dios te responde. Que no es un Dios indiferente a tus necesidades. Sino que es un Dios que responde. ¿Y cómo responde? Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, en el segundo derramamiento del Espíritu Santo, del Libro de los Hechos, todos hablaron lenguas cuando cayó el Espíritu Santo. Pero aquí cayó el Espíritu Santo y dice la Biblia y hablaban con de nuevo la palabra. El hablar lengua es hablar con Dios y uno eso lo hace en su casa cuando está en la oración interna, en la oración personal. Pero aquí podemos ver en el tercer derramamiento del Espíritu Santo que el énfasis es que se predique la palabra con denuedo, con valor, con valentía. Porque los tiempos son difíciles, los tiempos son complejos. Entonces Dios te quiere con valor y que tú no te calles y que tú defiendas tu fe. Que Dios nos bendiga. Que hablen con denuedo la palabra, la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El primer derramamiento del Espíritu les había preparado para nuevos derramamientos. Porque aquí ya vemos tres derramamientos del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Un derramamiento te prepara, no es que primero y último. Sino que el primero da pie para que vengan otros derramamientos del Espíritu Santo. Hay una constante provisión de gracia continuamente renovada, llenos de valor por medio del Espíritu Santo. Desde allí hablaron, proclamaron el Evangelio en todas las ocasiones y en todo lugar donde hallaban la oportunidad para predicar el Evangelio. Eso es lo que necesitamos en este año 2021, 2022. Denuedo, predicar la palabra con denuedo. Hablar lengua cuando estamos ahí en la oración personal. Llorar en su presencia, humillarnos delante de su presencia. No, no, no hay cosa más hermosa. Escúcheme bien, algo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Que ante Él se doblará toda rodilla. Imagínense, para que Dios te responda, escúchame, para que Dios te responda es esta posición. De rodilla. Y esta es una actitud de humildad. Esto es una actitud de humildad. Esto no es actitud, es soberbia. Y a través de esta actitud Dios te responde. Cuando te humillas, cuando nos humillamos delante de su presencia. Y le decimos a Dios, Dios, escúchame. De rodilla. Esta posición que para muchos es escarnio. Que para muchos ya está ahí, ya está ahí orando. Que para muchos el mundo no lo entiende. Pero así tú y yo logramos nuestras respuestas. De rodilla. Todo lo que tú y yo necesitamos. Dios quiere que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Todas las maneras para orar son válidas. Pero hay una que es la de rodillas. Esa es donde Dios te ve de rodillas. Es cuando cerrás la puerta de tu pieza. Y en medio del secreto. Cuando nadie te ve. Pero Dios te ve. Y dice, Él te recompensará en público. Esa posición de rodilla para respuesta. ¿Quiere respuesta? Dobla tus rodillas delante del Señor. Cuando nadie te vea. Y cuando venga el Espíritu Santo. Suelta esas lenguas. Y Dios te va a hablar. A través del Espíritu Santo. Me quedan siete minutos. Hechos capítulo 5. Quiero contarle una historia. Hechos capítulo 5. Esta historia. Siempre me ha bendecido. Pero siento que como que le falta algo. ¿Sabe usted que de repente usted predica palabras. Pero de repente usted dice. Siento que me faltó algo. Y esta palabra la he predicado varias veces. Pero siento que me falta algo. Y quizás hoy día tampoco lo voy a lograr. Hechos capítulo 5. Versículo 17. ¿Quién está en la pantalla? En la pantalla. Entonces levantándose el sumo sacerdote. Y todos los que estaban con él. Esto es. La secta de los saduceos. Se llenaron de celo. ¿De qué se llenaron? De celo. ¿Y por qué se llenaron de celo? Porque toda la gente se iba a echar de los apóstoles. Claro. Si hay prodigio. Si hay milagro. Si hay señales. Toda la gente se va. Versículo 18. Echaron mano a los apóstoles. Y lo pusieron en la cárcel pública. Imagínese. Los celos. Miren lo que provoca la predicación. La predicación correcta del Evangelio. La predicación correcta del Evangelio. Trae muchos beneficios. Pero también. Muchos detractores. Si yo quiero predicar el Evangelio. Como dice la Escritura. Yo tengo que entender. Y cierro los ojos para no mirar a nadie. Tengo que entender que no voy a ser monedita de oro. Voy a tener gente destractora. ¿O tú crees que todos me aplaudan? Bravo chaparro. Grande chaparro. No. Imagínese. Prodigio. Milagro. Señales. No te rías. Prodigio. Milagro. Sí, señor. En vez de. En vez de los líderes religiosos. Alegrarse. En vez que ellos pudiéramos decir. Oh, qué bueno. Se llenaron de celo. De envidia. Porque la gente se iba detrás de ellos. ¿Y qué hicieron ellos con la autoridad que tenían? Los metieron presos. Los metieron presos. ¿Y cuál era el pecado? De predicar el Evangelio con denuedo. Con valentía. No tenían miedo. Y ellos pensaban que al meterlos presos. El temor se iba a apoderar de ellos. Cuando tú y yo predicamos la palabra de verdad. Cuando tú y yo predicamos la palabra. El precio es alto. Porque no todos tú le vas a caer bien. No todos. Va a haber gente que no le va a gustar como predica. Hay gente que dice. Lo encuentro muy gritón. Otro día. No usa corbata. Entonces. Va a haber detractores. De gente. Que va a mirar. Cosas que no son trascendentes. Y te van a pelar. ¿Sabes lo que es pelar? Van a hablar mal de ti. Van a burlarse de ti. Y te van a agarrar. Y te van a meter preso. ¿Cuándo están escuchando? Me quedan tres minutos. Chupaya. El verdadero ministerio del Espíritu Santo. Tiene variables. La de conversión de mucha gente. Mucha gente conoce a Cristo. Y también una oposición fuerte. Y esta iglesia tiene harta oposición. Y eso que tratamos de ser de bajo perfil. Imagínense que si fuéramos de. Que yo tuviera Twitter. Yo tuviera Facebook. Yo tuviera. Todas las plataformas. Trato de ser de bajo perfil. De no ser muy espagueto. Imagínense. Porque la verdadera. Preocúpese cuando hablen. Cuando. Cuando hablen bien de nosotros. Ahí preocúpese. Están hablando muy bien del pastor. Pero no se preocupe. Cuando empiezan a hablar mal. Porque. No. No. No todo. No. No todas las cosas están. Esto es como un juzgado. Hay. Hay cosas que tú desconoces. A lo mejor tienes una parte del juicio. Pero no tienes todas las cartas. Sobre la mesa. Entonces hay cosas que desconocemos. Entonces va a haber gente. Que. Que. Que vamos a ganar. Gente que se va a convertir. Gente que va a costar su testimonio. Ahí decir. Esto es lo que Dios hizo en mi vida. Cuando llegué a esta iglesia. Pero también va a haber muchos detractores. Porque yo espero que todos me aplaudan. Si a los discípulos. Que hacen. Que hacían cosas extraordinarias. Los agarraron. Y los metieron a la cárcel. Literal. Los metieron a la. Cárcel. Imagínense que a mí me meten a la cárcel. Se van todos de la iglesia. No me vean. Nadie me vean a la cárcel. El sumo sacerdote y los saduceos. Estaban furiosos. De que los discípulos. De Jesús. Ejerciesen. Tanta influencia sobre el pueblo. Se resentían. Contra su papel exclusivo. Como líderes religiosos. Y menospreciaban. Yo sé que para muchos. Líderes. Yo soy como. Como un chicle. Solo me mastican. Tampoco me botan. Solo me mastican. Lo sé. Toda predicación. Tocante a la resurrección. Se llenaron de celos. Por el éxito. Sus rivales. Que eran los discípulos. Por el éxito. Miren lo que dice el versículo 18. Echaron mano a la oposta. Y lo pusieron en la cárcel pública. Versículo 19. Más un ángel del Señor. Abriendo de noche la puerta de la cárcel. Y sacándolo. Miren. Lucas. Que el que escribe el libro de los hechos. Lo cuenta como poca cosa. Pero un ángel de Dios. Durante la noche. Abre todas las puertas de la cárcel. Y saca a Pedro. Como poca cosa. Eso. Debería ser extraordinario. Pero. Lucas. Lo cuenta como. Como nada. Como que algo así. Común. Abriendo noche la puerta de la cárcel. Y sacándole. Les da una palabra. El ángel. Le entregó una palabra a Pedro. Y miren cuál es la palabra. Que suba el coro. Por favor. No le dijo que suba el coro. Sino que. María. Despierta. María. ¿Qué es lo que le dijo el ángel? ¿Qué es lo que le dijo el ángel? Ir. Ahora. ¿Dónde ir? A la iglesia. ¿Dónde le dijo el ángel que tenían que ir? Ir. Ir. Y puestos en pie en el templo. Anunciar al pueblo todas las palabras. De esta vida. Esta vida. Porque el evangelio es un estilo de vida. Nuevo. Diferente. Es un estilo de vida. Si yo quiero las promesas de Dios. Si yo quiero todas las promesas de Dios. Yo tengo que entender. Que tengo que tener el evangelio de esta vida. De lo que predicó Cristo. Amar a tu enemigo. Bendecir. Orar por aquellos que ultrajan. Si yo quiero tener la palabra de esta vida. Es la palabra del evangelio. De la buena noticia. De la buena nueva. ¿Por qué muchas veces las promesas de Dios no se ven esas realidades en nuestra vida? Porque no llevamos la palabra de esta vida. Y el ángel le dice a Pedro. Pedro. Es bueno hablar lengua. Es bueno echar fuera demonios. Prodigios. Milagros. Son señales que van a acompañar. Pero enseñenle a la gente. Pero enseñenle esta palabra. Que es la palabra de la vida. Y la palabra de la vida en la Biblia. Es plenitud. Es total. No es solo un área. No es una patacoja. Es total. Es plenitud de vida. Si tú y yo ponemos por obra la palabra. Siempre me llamó la atención lo que el ángel le dijo a Pedro. Pedro. Yo me imagino. Esto es lo que tienes que hacer. Está bien hablar lengua. Está bien. Buscar las cosas de arriba. Está bien. Eso es lo primordial. Pero enseñenle a la gente. Esta vida. La vida que Cristo nos enseñó. Por eso el mundo no nos entiende. Porque. Mientras el 31 de diciembre. Estaban todos. Ahí en la fiesta. Con los vikingos cinco. Con la sonora palacio. Con las huarachas. Bailando. Tomando. Ahí pasándolo bien. Y el peleaño. Y los champañas. Nosotros estuvimos en la iglesia. Y el primer abrazo se lo dimos al Señor. Y el primer abrazo se lo dimos al Señor. Señor. Entonces. El ángel le dice. Mario. Carlos. José. María. Tere. Como quiera que te llama. Eh. No es como tú crees. Si quiere el resultado del evangelio. Si quiere la señal y el respaldo. Es el evangelio. De esta vida. De la que Cristo nos mostró. De oración. De búsqueda con Dios. De humillarnos delante de Él. ¿Usted vio alguna vez a Cristo murmurando. De sus discípulos. Hablando mal de cada uno de ellos. ¿Usted lo vio alguna vez a Cristo. Hablando mal de la gente. Entonces la pregunta es. ¿Qué evangelio tenemos? Él vino a mostrarnos. Cuando Él dice en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para dar. Para dar buenas nuevas. A los pobres. A los quebrantados de corazón. A proclamar el año. De la buena voluntad del Señor. ¿Usted vio alguna vez a Cristo. Diciendo alguna grosería. ¿Usted vio a Cristo. Pagando mal. Aquellos que le hacían bien. ¿No? La vida de Cristo. Era una vida totalmente distinta. Toda la gente se admiraba. Porque Él les hablaba con sabiduría. Él conocía las intenciones de la gente. Él les hablaba con amor. A la prostituta. A las mujeres. Mientras todas las menospreciaban. Él las estaba con ellas. ¿Se acuerdan cuando trajeron a aquella mujer que la pidió en un adulterio? Y Jesús. Imagínense qué haríamos nosotros. La quemamos en la hoguera. La quemamos en la hoguera. Y Jesús. Escribiendo en tierra. No sé qué escribió tratado. ¿Qué dijo? Algunos dicen que escribió Colo Colo. Pero no. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero dice que Él estaba escribiendo en tierra. Él estaba escribiendo en tierra. Y le trajeron a la mujer. Porque no le trajeron al hombre. Le trajeron la mujer. La lógica. En justicia. Si ellos querían hacer justicia. Debieron traerlo a los dos. Pero solo trajeron a la mujer. Porque en adulterio. ¿Quién pierde? Es la mujer. No piense que va a ganar. Y Jesús le. Todos los que estaban ahí. Le dijeron. La ley dice. Que hay que apedrearla. Y todos tenían. Los tremendos peñascasos. Para tirarle a aquella mujer. Yo imagino. Esa mujer en el suelo. Humillada. Ya era suficiente castigo. Ya era suficiente castigo. No. Pero queríamos que la religión. Ahora la mate. Y no vamos a quedarnos tranquilos. Hasta que no la matemos. Y Jesús escribe. Y Jesús le dijo esto. El que esté sin pecado. Le dijo. Que tire contra ella. La primera piedra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Escucharon? ¿Pero qué? ¿Qué dijo? Está hablando en arameo. ¿En griego? ¿En qué? ¿Qué idioma está hablando? Tiraron las piedras y se fueron. Todos. Quedó ella sola. Quedó sola. Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Ni yo. Te condeno. No pequen más. Y vete. El ángel le dijo a Pedro. Pedro. Predica la palabra. De esta vida. De esta vida. Entonces de repente. El temor que. Yo tengo. Es que de repente. Tú y yo. Llevemos un evangelio. De acuerdo. Cómo está la vida. Cómo está la circunstancia. De la vida. Y dejo que la influencia. Del mundo. Se adapte. Yo me adapto al mundo. Y Dios no quiere eso. Por eso la importancia. Es predicar con de nuevo. Con valor. El ángel le dijo. Párate. En la iglesia. Y enséñales. La palabra. La palabra de esta vida. No de la vida. De esta vida. Y esa es mi labor como pastor. Enseñarles. Póngase de pie. Por favor. La palabra dice. Mi copa. Está rebosando. O sea. Lo que Dios ha diseñado. Para ti. Para mí. No es una copa. No es una copa vacía. No es una copa hasta la mitad. No es una copa tres cuartos. Sino que. Mi copa. Está. Rebozando. Y que este año 2022. Que ya ha comenzado. Tú y yo. Podamos vivir esa experiencia. De una copa llena. De una vida llena. De una vida plena. De una vida plena. En el Señor. Donde no solo tenemos trabajo. Donde no solo tenemos salud. Donde podemos ver. Como los niños crecen. Se educan. Y ver. Como podemos estar en la iglesia. Buscando la cobertura del Señor. Porque el que habita el abrigo del Altísimo. Ese mora bajo la sombra del Omnipotente. No el que viene de vez en cuando. Sino el que habita. El que vive. El que habita. El que está siempre. Marte. Jueves y domingo. No es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo. De siete días. Martes. Jueves. Jueves y domingo. De poder venir a la presencia de Dios. Para ser enseñado. Por nuestros pedros. Por los pedros que Dios tiene en esta iglesia. Quiero que levanten sus manos. Padre llena mi copa. Señor llena mi copa. En el nombre poderoso de Jesús. Llena la copa de la iglesia. La copa que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Sea plena. Plenitud. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Y yo te pido que nuestras familias. Sean bendecidas por ti Señor. Extiende y alarga tu mano. Con sanidades. Con prodigios. Y con milagros. En el nombre poderoso de Jesús. Que este año 2022. Sea el año de mi encuentro contigo. De una llenura vendrán otras llenuras del Espíritu Santo. Favores. Gracias de Dios. Respuestas de Dios. Cada vez que estemos de rodillas. Adelante de tu presencia. Muchas gracias por este tiempo que nos das. De poder estar en tu casa. El ángel le dijo Pedro. Pedro ir. Y párate en el templo. Y predícale la palabra de esta vida. De la vida que le mostró Cristo. Te adoramos Señor. Te adoramos a ti Señor. Gracias. Muchas gracias. Por la palabra de esta vida. De la plenitud de Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.